Hola, en este video tutorial aprenderemos más sobre el sistema contable Cibercon. En este video se enseñará el registro de asiento de apertura. A continuación, el siguiente caso planteado del taller menciona realizar el asiento de apertura contable del año 2023. Ahora me dirijo al sistema para realizar el desarrollo del caso. Ubico el ítem de contabilidad, doy clic a la cuarta opción referida al cambio de periodo y o ejercicio contable. Observo el siguiente recuadro, cambio como corresponde el mes enero en tipo de asiento a apertura y el año para ambos casos 2023. Clico en el recuadro cambiar, acepto, me dirijo en la parte inferior lado derecho y verifico el periodo, el año y la denominación correspondiente. Ahora ubico el ícono del libro diario y doy clic. Observo el siguiente formulario, en subdiario dígito 4, referido a apertura. En fecha de operación, 1 de enero del 2023. En la parte inferior del centro ubico el recuadro asiento de apertura. A continuación visualizo el siguiente recuadro, el cual refiere a generar asientos de apertura. Doy clic en buscar documentos pendientes. Observo los pendientes al detalle. Ahora clic al recuadro de al lado en buscar cuentas de balance. Observo los saldos consolidados del año 2022. Clic en el recuadro seleccionar todo. Ahora generar asientos de apertura. Elimino las cuentas duplicadas. Primero la cuenta contable 401711. Ahora la cuenta contable 591111. A continuación elimino la cuenta contable 122111. Finalmente la cuenta contable 422111. Para generarlas al detalle. Clic en asientos de apertura. Ahora en buscar documentos pendientes. Clic en el recuadro seleccionar todo. Ahora en generar asientos de apertura. Se observa el asiento de apertura. Guardo y acepto. Eso sería todo. Finalmente te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Visitar nuestras redes sociales y página web. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.